Construir un robot, diseccionar corazones o calcular de primera mano el pH de un champú. Son algunas de las actividades que forman parte de la primera quincena de la ciencia experimental, organizada por el IES Las Cumbres. A través de estos talleres que se desarrollan en las aulas del Centro Educativo en sus alrededores, pretenden acercarle la ciencia a los alumnos y mostrarles la utilidad que tienen en el día a día. Los alumnos están acostumbrados a unas clases siempre muy teóricas, donde el apoyo principal es el libro y muchas veces las cosas que aprenden no le encuentran aplicación. Entonces el objetivo surge viendo un poco lo que se desarrolla en el Parque de la Ciencia de Granada, que evidentemente no a ese nivel ni muchísimo menos, pero sí esa idea, que los alumnos dentro del aula puedan ver las materias de una forma no tan teórica, sino realizando muchas prácticas. Entonces hemos desarrollado esta quincena de la ciencia realizando actividades tanto en tecnología, en matemáticas, en física, en química, es decir, en todas las materias de ciencia. La metodología empleada trae la curiosidad de unos alumnos que aprenden y disfrutan a partes iguales al tiempo que dejan de lado la monotonía de los libros. Pues la verdad que les parecen unas clases totalmente divertidas, porque, por ejemplo, cuando a un alumno se le explica lo que es el corazón, los riñones, el hígado, que nunca lo han visto en real, pues aquí hemos traído pequeños animales para disesionarlos, lesionarlos para que vean verdaderamente cómo es un corazón, cómo es el riñón, cómo son las arterias. Entonces a ellos les llama la atención y el aprendizaje es mucho más significativo, con lo cual vienen a las clases con mucha más alegría. Eso no significa que también hagan falta unas clases teóricas para aprender primero, pero que el aprendizaje que se consigue de esta forma es mucho más significativo y más duradero. Elies Las Cumbres vive unas semanas álgidas en la que esta iniciativa confluye con otro taller de arqueología, un intercambio de alumnos con un centro de Berlín y la participación en las actividades de la semana de la ONCE.